Desde hace varias semanas especuló sobre la vida sentimental del pugilista mexicano, Saul El Canelo Álvarez quien es muy reservado con sus parejas y hasta con sus hijos, sin embargo, su actual pareja, la modelo Fernanda Gómez, confirmó con una fotografía que el romance entre ellos sigue vivo. Aquí te dejamos la imagen. Fernanda es la madre de la primogénita del Canelo Álvarez y suele compartir imágenes de su bebé, quien según los mismos admiradores del boxeador, es idéntica a su padre. Esta no es la primera vez que Fernanda comparte fotos con el mexicano, ya que cuando Saul Canelo Álvarez le quitó el invicto a Yenadí Golovkin en Las Vegas, Nevada, el pasado 15 de septiembre, el boxeador se dio tiempo para tomar unas vacaciones acompañado de la modelo, y ella publicó el momento. La modelo compartió una serie de fotografías de sus vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos. La relación entre el Canelo Álvarez y la madre de su hija María Fernanda ha tenido varios altibajos, pues ambos habían dado por terminado su noviazgo a mediados de 2017 y al poco tiempo de su ruptura, él inició un fugaz romance con Shannon de Lima, aunque todo acabó muy pronto. Asimismo, Canelo Álvarez tiene otra hija, Sinamón, quien nació cuando el boxeador tenía tan solo 18 años de edad. ¿Qué opinas de esto? Con información de Univision e Instagram de María Fernanda Gómez anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!